¿Qué es la moción del Partido Socialista? Con lo cual, no sé usted a quién se refería. Si se refería al señor Reguera, está totalmente equivocado porque ni siquiera se la ha leído. Lo que usted ha dicho es exactamente lo que decimos nosotros aquí. Exactamente. No entendemos cómo, si usted dice lo mismo que nosotros decimos aquí, va a votar en contra o se va a abstener. Si nosotros lo único que estamos diciendo es que se abra un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios, todos, y con la FEM, para que permita abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local garantizando la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos y la financiación local, etcétera, etcétera. Eso es lo que pone en la moción. Si es que no se la ha leído. Habla usted de inconstitucionalidad, habla usted de recursos, que no, que no, que léasela. Si el problema es que no lo leen. El problema es que si usted lee lo que nosotros estamos pidiendo, el problema es que si ustedes leen lo que nosotros estamos pidiendo, no pueden decir lo que han dicho y luego votar en contra o abstenerse, porque estamos diciendo lo mismo. Pero claro, como estamos por aquí, pues vamos a hablar del CAT, que es una subvención de 10 millones, que podemos haber construido el Cervantes, y por qué no 17.000 campos de fútbol, y por qué no 40.000 iglesias, y por qué no 40.000 hospitales, pues porque no, porque las subvenciones son finalistas y vienen para lo que vienen. Y por tanto, si nosotros construimos el Cervantes con la subvención del CAT, nos toca devolver el dinero, porque no podemos hacerlo, porque es ilegal, porque no lo hubiese permitido el interventor, por muchas cosas, con lo cual no diga usted que es que con esos 10 millones puede haber construido el Cervantes, ya lo sé, y con esos 10 millones hoy se ha podido construir algún hospital, algún colegio, alguna escuela, algún no sé cuánto, pero es que para eso no era la subvención. ¿Y usted consenso para aquí llegar a un acuerdo? Pero si nosotros podemos llegar a un acuerdo sobre la financiación local, ¿y qué? Si donde tiene que llegar a acuerdos es la FEM, donde tiene que escuchar el gobierno es la FEM, y donde tiene que estar trabajando es la FEM, pero si no lo escuchan, si no la escuchan. Y usted dice, es que ustedes no negocian con nosotros. Sí, sí que negociamos con usted, pero dos no negocian si uno no quiere. Y yo no puedo bailar con usted, porque usted baila muy mal, y no quiere bailar conmigo. Entonces, evidentemente yo prefiero bailar con Garbía, que baila mejor, más amable, más dicharachero, pero usted baila mal. Entonces, es imposible. Dos no bailan si uno no quiere, y usted no quiere, no tiene ningún interés. Eso sí, decir que baila, sí, que baila muy bien también, pero la verdad es que nada. Ni baila bien, ni quiere, ni tiene ningún interés en negociar, ni pactar nada absolutamente con nosotros. He comentado antes, señor alcalde, usted, que no tenemos ningún interés por el Teatro Cervantes. Cuando usted quiera, señor alcalde. Y yo no quiero ser como la de la canción de Ella vaya sola. Señor alcalde, a mí me gusta hacer las cosas conjuntamente, y desde luego con mi alcalde de Segovia. ¡Gracias!